Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. ¿Qué hará la agencia en el nuevo episodio? ¿Cuál es la conexión entre Elsie y Serdar? ¿Quién es el nombre del equipo? Alit Presadant se está despidiendo de la serie. Todo y más en este vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, aquellos que dicen que nuestra serie nunca será definitiva, deberían gustarnos nuestro vídeo, demostremos nuestro poder a los guionistas. Para apoyar nuestra serie de organizaciones, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Si, amigos, el último episodio de nuestra serie nos dejó sin aliento nuevamente, y nuestra emoción por el próximo episodio aumentó. Especialmente después de la última escena. El equipo viajará a Berlín en el nuevo episodio y saltará en medio de un gran peligro. Para romper el importante trato en Berlín. Después del sonido del arma en el tráiler y Zera mirando sorprendida. Todos estábamos preocupados de que algo le hubiera pasado a uno de los miembros de la tripulación. Creo que a nadie le pasará nada y nuestro equipo saldrá de allí de forma sana. El equipo estará en Berlín, pero al mismo tiempo, Elsie y Seren estarán preparando planes malvados. Y ahora entraremos en la historia de Zeren. Sabemos que Zeren tiene un lugar importante en la conexión de Elsie y Serdar. Por lo que la historia de Zeren es de gran importancia para la continuidad de nuestra serie. Serdar y Elsie realizarán movimientos sucesivos entre sí en los próximos episodios. Y ambos bandos sufrirán grandes daños y pérdidas en estos movimientos. Sin embargo, al final, todas las verdades saldrán a la luz en el enfrentamiento de los dos y seremos testigos de momentos emotivos. Por otro lado, desde el inicio de esta temporada, como gran parte del público, nos hemos estado preguntando por el pasado de Top Becar y sus escenas. Top Becar, que no tuvo un papel muy activo en la serie hasta este episodio, estará con el equipo en los próximos episodios y continuará enfrentándose a él como la pesadilla de YLDRM. Aunque YLDRM quiere eliminar al presidente Alit con sus malvados planes. Esto no será tan fácil como cree y traerá su propia desaparición. Si amigos, eso es todo por nuestro vídeo, espero que les guste. Para apoyar nuestra serie de organizaciones, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Nos vemos en nuestros nuevos vídeos, adiós.